Parte de la programación del mes de la familia Arte, Cultura y Deporte, impulsada por el GAC de Quinindé, se realizó la feria gastronómica denominada La Puntilla Vive, donde se contó con la participación de varios stands, entre ellos reconocidos restaurantes de nuestra localidad mostrando toda la gastronomía quinindeña y emprendedores que aportaron a esta feria que se lo ubicó en el barrio de La Puntilla. Quinindé, hoy más que nunca, necesita ese tipo de actos. Quinindé, no solamente hacer la obra de cemento, trabajar por la salud, esto es trabajar por la familia y nosotros como municipio o como consejo vamos a institucionalizar estas fechas. Ya se aprobó en primera instancia la ordenanza y vamos a compartir con todos esto. Esto es bonito. Yo les digo, ni la mejor fortuna del mundo nos da este momento que estamos viviendo los quinindeños. Muchas gracias, disfruten. Esto dinamiza la economía de nuestro cantón y más que todo, une los lazos de amistad con todos los quinindeños. ¡Viva Quinindé! ¡Viva nuestra familia! Rescatar los espacios turísticos es el propósito de esta administración. Hoy en el sector de La Puntilla cambia la cara por estas acciones que ejecuta la municipalidad, dándole otra matiz y colorido a este lugar en que los lugareños, turistas y visitantes disfrutaron del paisaje que brinda este sitio, además de los diferentes platos típicos que se exhibieron y que pudieron degustar los asistentes y otras actividades acuáticas que disfrutaron los que visitaron La Puntilla. ¡Excelente! Mis felicitaciones sinceras a la municipalidad y al departamento respectivo porque quinindeña necesitaba esto, una integración a nivel cultural, gastronómico que mucha falta le hacía. Aprovechando la oportunidad y la invitación que se hizo en las redes sociales pues hemos acudido aquí en familia a disfrutar en este caso de las delicias que se están ofreciendo aquí, está muy bonito, bien organizado, se felicita de parte a los que estén enfrente de esto. Bueno, excelente porque la verdad que La Puntilla ha sido un lugar turístico pero lamentablemente no hemos sabido explotarlo, sí, exactamente, no hemos sabido explotarlo. Sí, le felicito mucho al señor alcalde, que siga adelante y que siga explotando todas las partes turísticas que tiene nuestro querido cantón quinindeña. Así es, muchas felicitaciones a los administradores, especialmente al señor Carlos Barça que por primera vez, ya repito, ha hecho esto y está muy bonito. Estas actividades permiten que la familia quinindeña no emigren a otros sitios permitiendo que la economía y la fluidez del comercio se quede en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.